Camionetas de Pixel Gun en un minuto Tengo, hostia, tengo todas las armas incluso con las skins de Halloween, eh Joder, está bastante guapa esta, eh A ver cómo dispara esto, cómo carga Oh, a ver Bastante guapo, eh Vale, hostia, esto mata muy rápido, eh No sé si es por los módulos o por su padre, pero esto mata rápido, eh O sea, a mí me gusta, tío Míralo el tío Mira, a ver, se la ha cargado hasta mi mascota Sobre esta arma no hay mucho que decir No, chicos, esta arma es la mejor casi del juego Y punto, ¿no? O sea, decir Podríamos decir que la compréis Bueno, por eso y porque luego me reventáis en las partidas Y todo el mundo está chetado Y el juego se rompe y no me gusta que se rompa el juego Así que, chicos, no la compréis Esta arma no vale Fue en mi caso, ¿eh? Dios Es increíble Pero no vale, no la compréis, tío Esta arma no vale para nada Hola Esta arma es la famosa arma Que todo el mundo se equipa Porque se piensa que es buenísima No, por Dios No quiero hatearla Que la gente me dice cosas malas Pero, hostia, dispara rápido, ¿eh? Cuidado O sea, es porque supuestamente mola Porque te cura Joder, qué rápido va esto Mira, mira, mira Como que hago el tío sin salir Mira, 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 mira Uf Ni lo he visto, chaval Me gusta más La versión normal O sea, la skin normal de esta arma, chicos Porque esta ¿Qué hace este tío que se cree de Matrix? Hay gente que se cree de Matrix O toman cocaína para jugar, macho Vale, en gráficos esto está guapísimo, tío O sea, pedazo de gráficos lleva este francotirador Lo único malo es la puntería que yo tengo Que es como de una persona bastante pro En plan, la puntería que yo tengo con los francotiradores Es como de un profesional de Europa Y a ver cómo mata A ver si puedo matar a alguien en algún momento de mi vida Sí, bueno Aquí en esta cuenta matarla de uno, ¿veis? Joder, macho Ala Qué nostalgia, chicos El tiburón centella no La ballena asesina creo que se llamaba, ¿no? Joder, qué nostalgia Solo que tiene la skin de Halloween Que no me gusta más que la original, ¿eh? Pero está guapa O sea, esta arma está bien Ala Ya está